¿Por qué te da miedo salir solo? No lo sé. Supongo que porque no puedo. Mateo, a ti no te da miedo salir solo a la calle, lo sabes, ¿no? A ti te da miedo separarte de tu madre. No te das cuenta de que cuando te alejas de mí todo va mal. Me he puesto una foto de mamá para que siempre esté contigo. Yo siempre voy a estar.